Con un presupuesto de mil millones de pesos, la Ciudad Señora vuelve a apostarle al Fondo Valleín, programa que busca apoyar a los emprendedores del departamento. Guadalajara de Buga, el gobierno Valle Invencible de la doctora Clara Luz le cumple una vez más. El año pasado tuvimos una convocatoria por alrededor de 136 millones. Este año son mil millones de pesos. Crecimiento exponencial para ustedes los bugueños y las bugueñas, se lo merecen. Son muy emprendedores. Capital religiosa del departamento del Valle del Cauca, de nuestra querida Colombia. Vamos a abrir inscripciones el 28 de junio y vamos a ir hasta el 13 de agosto. Los invito y las invito a que se inscriban. Aprovechen esta oportunidad. Ya en el año pasado demostramos que cumplimos. Este año lo ratificamos y vamos a seguir creciendo. Consideramos que el Fondo de Reactivación Económica Valleín constituye una herramienta fundamental para la reactivación económica en el departamento del Valle y particularmente en Guadalajara de Buga. El año pasado le apostamos con un convenio por 134 millones de pesos y este año hemos subido esa apuesta a mil millones de pesos, pero con un componente muy especial. Y es que en atención a todo lo que ha sucedido con ocasión del paro, hemos escuchado el clamor de las juventudes y conjuntamente hemos determinado que el 30% de estas inversiones se destinen para proyectos de jóvenes entre 18 y 28 años. Es una convocatoria abierta a todas las unidades productivas que cumplan con estos requisitos y que hagan el debido acompañamiento, pero particularmente nos hemos enfocado en que aquellos sectores más golpeados por la economía, lo que tiene que ver con el sector turismo, el sector gastronómico, los restaurantes, los bares, los gimnasios y todos los demás puedan acceder de manera igualitaria a estos recursos. De manera que no nos resta más que agradecerle a la gobernadora Claladur Roldán, a nuestro secretario de Desarrollo Económico, el doctor Pedro Bravo, por este esfuerzo conjunto que constituye, como le digo yo, una herramienta fundamental en un momento donde el Valle del Cauca, el suroccidente colombiano, necesita una reactivación efectiva para la economía y para la sociedad. La invitación es a seguir creyendo en este proyecto, como lo dijimos ya, Valleín fue una realidad en Guadalajara de Uga, ahora también con una apuesta de mil millones de pesos que se conecten a las redes sociales, que accedan a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en Guadalajara de Uga para que de esta manera conozcan un proyecto que es real, que es tangible y que ofrece verdaderas oportunidades para las unidades productivas y la reactivación económica en Buga y en el Valle del Cauca.